El objetivo es tender puentes entre las dos instituciones para que ambas se enriquezcan con la experiencia. Los primeros en acudir a la cárcel serán los miembros del aula de teatro esta tarde para representar la novela Un Mundo Feliz. Las celebraciones continuarán el próximo martes con la actuación del coro Xolacantorum, que seleccionará sus mejores villancicos para la ocasión. Cerrará el programa de Bienvenida Navideña un partido de fútbol que disputarán el equipo del campus y el del centro penitenciario el viernes día 21 a las 5 de la tarde.